Dale, dale, dale ¿Está de ese lado o de este lado? ¡Bimba la bimba! ¡Bimba la bimba! ¡Bimba la bimba! ¡Hablo solo! ¡Estoy dando fuego! Creo que tendremos que borrar el esquipe Es una mala idea ¿Tengo que bajar? ¡Sí, sí! ¡Go, go, go! No, no hay que bajar Sí, sí, creo... No, no Sí, embarcadero, embarcadero Acá en el muellecito, allá El muelle El muelle ¿Algonfair se ha conectado? Se ha conectado ¿Se ha conectado? ¿Se ha conectado? Sí, entramos en trojera ¡Vamos! ¡Oh, oh, shit! ¿Entró Jero, viste? Sí ¿Qué pasó? ¡Oh, por Dios! ¡La trompita! ¿A qué pasás, eh? ¡Dale, dale! ¡Yo lo empujo! ¡Yo lo empujo! ¡Yo lo empujo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah! ¡Se cae! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vamos a la... ¡Ah! ¡Vamos nada más, eh! ¡Tú podés, Pi! ¡Tú podés! ¡Tú podés, Pi! ¡Tú podés! ¡Tú podés! ¡Oh! ¡Centramos! ¡Dale, bar! ¡Par, bar, bar! ¡Ahí está ahí! ¡Par, bar, bar, bar! ¡Par, bar, bar! ¡Par, bar, bar, bar! ¡Par, bar, bar, bar! Le da la vuelta por aca Dale de una, de una Barbar Uy como pifia eso Barbar Subi, subi, subi Atras gente, atras Go, 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 go Los negris, los negris, los negris Que vienen los re negris Yeah Ah no, no yeah Mmm El culito A ver ese culito Mmm Te, te voy a dar No Jajaja Jajaja So let's go Te encargas del helicóptero? Piripipipi Si, si, si Jajaja Soy madera boludo, molido, molido Jajaja Incoming, 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 incoming Incoming Si frenas, eh, puedo darle con parachute Es que viene mucho el héroe No Lo tenes ahí, tipo A, a, a un, a un C4 Oh, pi, pi, C4 Ahí está, ahí está Venga No muere más Ja, 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 ja No muere más Eh, me, me, me está doliendo, eh Me está doliendo, eh No, no No, es que yo voy a morir al toque Voy a morir al toque No tengo chaleco y estoy a mitad de vida Voy, voy, voy Menos de media vida Menos de media vida Un cuarto de vida, un cuarto de vida No llego Pisi, me lo puedes sacar Te juro que estaría muy agradecido Tienes Oh no Bord Elegite uno y le mandame un invitación ajera Por favor